Tengo cuatro hermanos. Agustín, la Sofi, Ramón y yo. La Sofi siempre quiere estar en todo. A Ramón le gusta subirse a los árboles, pero luego no sabe cómo bajar. Son tan lindos, pero no siempre me hacen caso. Me encanta cuando roncan. Cuando me miran, sé lo que quieren. Hay cosas que solo un catlover entiende. Amamos a los gatos porque son gatos. MasterCat, la marca de los cat lovers. Y ahora con control bolas de pelo.